Tenés a tus desarrolladores, tu gente de tecnología, pero luego está, yo diría, la mayoría de los inversores cripto, ahora en este momento. No quieren aprender los detalles acerca de cómo funciona la tecnología, todas como sus entradas y salidas. Solo quieren leer buena prensa, comprar y esperar hacer la diferencia. Lo que es desafortunado, porque es donde verdaderamente pueden ser lastimados en largo plazo. Sí, bueno, es su prerrogativa. Todos estamos a favor de la libertad en el espacio de criptomonedas. Parte de la libertad es dar a la gente la libertad de fallar. Es un espacio difícil de entender. Hay un montón de matices. También es importante entender que puedes hacer todo bien y el precio igualmente puede bajar. Esto acerca lo macro. Aquí está la realidad. Podemos tener 100 millones de usuarios, conquistar toda África, hacer cosas asombrosas y si Bitcoin va a 2.000 dólares, todo va abajo con ello. Ahí es simplemente donde estamos como industria, debido al acoplamiento, las cosas y la manera en que funcionan los mercados. Así que es muy frustrante como si, porque estás muy orientado en KPIs, rendimiento, métricas. Sabes lo que tienes que hacer para construir un producto real. Pero eso necesariamente no se refleja en el precio, la prensa o este tipo de cosas. Es lo que es. Es solo la madurez y los mercados. También hay eventos macro, como MICA, la Unión Europea, potencialmente prohibiendo la prueba de trabajo, la previsión de Bitcoin en China, lo que dice Bindia, estas otras cosas. Así que cualquier domingo tenés un senador que dice algo, un proyecto de ley de infraestructura, pasó algo, un evento macro como Ucrania. Y de repente, boom, el mercado es golpeado. Y del otro lado puede estar cosas irracionales ocurriendo, desafortunadamente es muy impredecible. Existe el término cince negro. Y parece que obtenemos uno cada año, en una dirección o la otra.